Vamos ahora a la información del estado de pronóstico del tiempo. Bienvenida, Erika Edma, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, al igual que yo. Les cuento que para estos días las temperaturas estarán excelentes. Podemos observar en la imagen la escasa nubosidad, no se presenta lluvia hasta el momento. Solo sí, tomen sus precauciones, porque ya que los siguientes días sí esperamos altas temperaturas. Les cuento que para el día de hoy en la mañana la temperatura estará oscilando en los 70, predominando cielo medio nublado. Excelente la temperatura para hoy, para disfrutar nuestras actividades. Por la tarde soleado totalmente, el cielo 89 la máxima, muy cálida la temperatura. Y por la noche el descenso solamente 79 grados Fahrenheit, despejado totalmente. Para los siguientes días les comento que se encuentran las temperaturas altas. El miércoles, mitad de semana, la temperatura oscilando entre los 71, 90 la máxima. Jueves, 88 la máxima. Y el fin de semana, excelentes las temperaturas, 72 la mínima. Recuerden las mañanas frescas y las tardes muy agradables y cálida. Sábado y domingo, temperaturas similares oscilando entre los 72 y 88. Ahora pasamos al estado de Texas para las siguientes ciudades. Podemos observar un cuadro excelente en toda la región de Texas. Amarillo, predominando cielo soleado, 59, 82. El paso, temperaturas muy agradables, oscilando entre los 67 y 84. San Antonio, se quitan las lluvias a disfrutar la temperatura para esta semana, 92 la máxima. Macal en 69 y 93, también predominando cielo soleado. Por este lado también, todas las siguientes ciudades, predominando cielo soleado, sin lluvia. Dallas y Austin, temperaturas similares, oscilando entre los 65 y 66 la mínima, 88 la máxima. Galveston, sin alerta de lluvia, solamente se hace presente a las altas temperaturas, hasta 88, al igual que la ciudad de Corpus Christi, máximas en los 90. Ahora pasamos a la fase lunar, esperando que entre la luna creciente el día lunes 28 de mayo a las 15, 16 horas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. No me despido sin antes decirles que me pueden seguir en mi Twitter personal, arroba Erika Edma, para más información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente Erika, muchísimas gracias. Regresando.